Hola, buen día. A continuación les voy a presentar las actividades que preparé para que puedan trabajar durante esta semana. La primera es una guía de contenido, la cual se enfoca en la definición de diferentes tipos de conceptos, ejercicios resueltos para que puedan trabajar posteriormente a esto, su guía de actividades. Esta guía está enfocada a una parte de actividades prácticas que ustedes pueden realizar en su casa. Desde ya está de más decir que, por favor, no salgan de su casa para poder buscar algún tipo de material, si es que no tuvieran para trabajar alguna de las actividades prácticas. Pueden trabajar y adecuar lo que tengan en su casa. Si no es así, pueden consultarme a mí para ver qué materiales pueden reemplazar y todo eso. Lo importante es que no se expongan a salir de la casa por salir a buscar algún material que les pueda faltar. O bien, traten de hacer lo que puedan en relación a la actividad práctica. Después hay una actividad de indagación y posteriormente una actividad de desarrollo. Más que nada está relacionado a los términos estudiados en la IAR Estudio. Y la última parte está relacionada con el desarrollo de ejercicios. Lo último que les quiero presentar es una pequeña presentación en PowerPoint. El tema que vamos a trabajar esta semana está relacionado con las ondas. Nosotros al principio y en nuestra única clase estuvimos trabajando un poco el concepto de onda. Y luego en las actividades que se enviaron a través de la página del colegio también se solicitó más que nada que ustedes puedan definir los tipos de onda. Hoy vamos a estudiar las características de las ondas y vamos a estudiar cómo desarrollar los ejercicios. Vamos a partir recordando que es una onda y una onda es una perturbación. Y esta perturbación se propaga en el espacio. Hay que decir que esta perturbación transporta solamente energía. No transporta materia. Eso es importante que usted haga memoria a la actividad práctica que hicieron. Por ejemplo, en la actividad en la que tenían que trabajar con una pelotita sobre el agua. Se dan cuenta al lanzar la pelota, la pelota no se mueve. Simplemente tiene un movimiento de va y ven de arriba hacia abajo. Y eso es producido por la energía. Y también una onda es un movimiento oscilatorio y que tiene un punto de equilibrio en su parte central. Toda onda tiene un punto de equilibrio. Ahora, todas las ondas tienen diferentes características. Movimiento oscilatorio. En la parte central tenemos el punto de equilibrio. Tenemos la cresta o bien el monte. Que es la parte más alta de la onda. Después tenemos el valle. Que es la parte más baja de la onda. Después tenemos la longitud de onda. Ya. Que la longitud de onda es una oscilación completa. Ya. Que puede ir a través de dos montes. O dos valles. Ya. Esta longitud de onda se mide en metros. Después tenemos el periodo. Que es el tiempo en que demora en dar un ciclo. Si aquí inicio. Aquí finalizo. Y aquí comienza un nuevo ciclo. Ya. El periodo se mide en segundos. Se representa con una T mayúscula. Y es igual al tiempo que emplea la onda. Dividido en el número de ciclos que tiene esta onda. Después tenemos la amplitud de la onda. Que se representa con una letra A mayúscula. Y que lo que mide es el desplazamiento máximo en relación al punto de equilibrio. O sea, es como la altura que tiene la onda. Ya. Las ondas se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo. Según el tipo de energía que propaga. Nosotros tenemos las ondas mecánicas. Que son aquellas ondas que también son conocidas como ondas materiales. ¿Por qué? Porque estas ondas necesitan de un medio material para poder propagarse. Un ejemplo de esta onda es, por ejemplo, el sonido. Después tenemos las ondas electromagnéticas. Que propagan energía electromagnética. Y son producidas por la oscilación de campos eléctricos. Ya esta, a diferencia de una onda mecánica, no necesita de un medio material para poder propagarse. Un ejemplo de esto es la luz. Después tenemos las ondas según la dirección de propagación. Tenemos las ondas longitudinales. Que lo que nos indica es que la dirección de vibración y propagación son la misma. Como por ejemplo, el sonido. Ya. Aquí tenemos un ejemplo de una onda longitudinal. Ahí hay un medio elástico. Y lo que está haciendo esta persona aquí es empujando hacia adelante. ¿Cierto? Este resorte. ¿Qué es lo que pasa? La vibración se produce en esa dirección. Y la propagación de la onda se produce en esa misma dirección. Vibración y propagación en una misma dirección. Eso es una onda longitudinal. Un ejemplo de esto es el sonido. ¿Ya? Y después tenemos las ondas transversales. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la dirección de propagación y vibración son perpendiculares. Aquí ya no está moviendo hacia adelante para que la vibración y la propagación sea la misma. Sino que lo que está haciendo es ese movimiento, como de oscilación. ¿Qué pasa? La partícula o la vibración se genera en este sentido. Y la dirección de propagación es esa. ¿Ya? Y la dirección de propagación es esa. Y después tenemos las ondas según el número de dimensiones de propagación. Y aquí tenemos las unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Estas propagan energía en una dimensión. Estas en dos dimensiones. Y esta en tres dimensiones. Un ejemplo de una onda bidimensional es, por ejemplo, una cuerda. ¿Ya? Un ejemplo de una onda bidimensional es, por ejemplo, cuando yo tiro una piedrita en un charco de agua. ¿Ya? Y una onda tridimensional es, por ejemplo, la luz. ¿Ya? Ahora, hay otra característica importante que son las ondas del tipo viajera. Que son aquellas que se propagan en un sentido. Como, por ejemplo, los rayos del sol. Y también están las estacionarias que se dan en medios cerrados. ¿Ya? Es como que se refleja o se devuelve. Por ejemplo, si yo ato una cuerda, un extremo a la pared y el otro lo muevo. ¿Ya? Es un medio limitado porque en algún momento va a dejar de moverse. Ahora, las ondas tienen diferentes propiedades. ¿Ya? Que vamos a pasar a estudiar y es lo que ustedes van a evidenciar con sus actividades prácticas. Tenemos la refracción. Que esta sucede cuando una onda viajera, que viene, la onda incidente, ya que viene de un sentido, pasa de un medio a otro. ¿Ya? Ahora, lo característico es que estos medios tienen densidades diferentes. Por lo tanto, hay un cambio en la dirección y en la velocidad de propagación de esta onda. Después tenemos la difracción. Que lo que ocurre aquí es que viene un frente de onda. Y lo que hace, este frente de onda, es que atraviesa una abertura y se produce un nuevo foco emisor de ondas. ¿Ya? Es como que este tren de ondas que viene aquí, se encuentra como con un obstáculo. Y al pasar, ¿cierto? Lo que hace es generar nuevas ondas. Después tenemos la reflexión. ¿Qué ocurre cuando una onda viene? ¿Qué es lo que pasa? Incide junto en el límite que separa dos medios. ¿Y qué es lo que hace? ¡Pum! Se refleja. ¿Ya? Es como que viene la onda, choca y se refleja. Y después tenemos la superposición de ondas que sucede cuando una serie de ondas interactúan entre sí. Y se cruzan y genera cierto otro tren de ondas. ¿Ya? Que se combinan entre sí. ¿Ya? Ahora, para poder resolver los ejercicios de onda, ustedes tienen que estar muy atentos a su guía de estudio. Ya que ahí se encuentra la definición de cada concepto de frecuencia, de amplitud, etcétera, etcétera, con su respectiva fórmula de trabajo. ¿Ya? Este ejemplo dice, el periodo de una onda es 5 segundos y su longitud de 15 metros. Calcular la rapidez de propagación de la onda. Entonces, yo sé que la rapidez de propagación o la velocidad, que es lo mismo, se calcula teniendo en cuenta la longitud de onda dividido por el periodo. Mi longitud de onda me dice que son 15 metros. ¿Ya? Y mi periodo me dice que son 5 segundos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo según la fórmula? Dividir estos dos variables. 15 dividido en 5 es igual a 3. Ahora, la unidad de medida de la rapidez o la velocidad de propagación es metros dividido en segundos. Por lo tanto, aquí los metros los aporta la longitud de onda y los segundos el tiempo con el que se propaga esta onda. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Bajar la unidad de media. Y así digo que la rapidez de propagación de una onda de longitud de 15 metros en 5 segundos es de 3 metros partido por segundo. Todos los ejercicios están enfocados así a que puedan trabajar la fórmula en forma rápida y simplificada. Por eso les digo que tienen que tener su apunte en mano para poder ir desarrollando los ejercicios. ¿Ya? Espero que tengan una buena semana, que no tengan mayor dificultad para poder desarrollar la guía. Y si las tienen, no duden en escribirme. Un abrazo que estén muy bien.